En un acto plenamente autoritario, la presidenta municipal del municipio de Jesús María en los Altos de Jalisco, clausuró las fiestas del pueblo utilizando la fuerza pública, ya que a la alcaldesa, María de Jesús López Meléndez, alias Chuchús no le gustó la tradición del torito que consiste en quemar fuegos pirotécnicos, los habitantes le reclamaron que no quitara la tradición del pueblo, pero fueron reprimidos por la policía que los amendrentó a balazos como podemos ver en los siguientes videos. ¡Aliciones! 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 ¡Alic ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!